... Un nuevo año en la fiesta de la primavera, este año nos toca de vuelta cerca del fin de semana, lo cual también llama más la atención para los jóvenes. Es el día sábado 21, vamos a festejar, a pedir al Intendente Municipal Sebastián Abela, todo lo que tiene que ver con el Día del Estudiante y el comienzo de esta estación. Como siempre lo hacemos en el Campito de Siderca, es un lugar donde los jóvenes ya de por sí están, y desde el Estado vamos a llevar una jornada recreativa, donde puedan pasar un momento sano y en diversión junto a todos sus amigos. Puntualmente vamos a llevar adelante la final de Campana Juega, lo cual gran parte de los jóvenes que están en secundarios y están compitiendo ya van a estar asistiendo a la fiesta, van a ver inflables gigantes durante toda la jornada, canchas de fútbol tenis, juegos tecnológicos que trabajamos con el área de modernización, y nosotros vamos a brindar el show final, con lo que tiene que ver con DJs, en este caso, que es la batalla de DJs, de DJ Pirata y DJ Erquelo, con la fiesta este año de nieve, para que puedan pasar toda la tarde allí, y también con algunas entidades que van a estar vendiendo para poder recaudar fondos, como Madres Unidas de Campana, como la Academia de Claudio de Chupone, bueno, entre otras, que van a estar asistiendo al lugar, y también, como nos pide el Intendente, trabajar en esto que es no solamente con el festejo, sino también trabajar con las distintas entidades de nuestra ciudad. El tránsito va a estar totalmente cortado, el campito va a estar custodiado por todo lo que es con vallas, va a haber cacheo, todo igual que todos los años, para evitar la entrada de alcohol al predio, ustedes saben que eso está totalmente prohibido, y además de evitar eso, también llevar el control, que el año pasado logramos tenerlo, fue una fiesta totalmente tranquila, sana, y buscamos lo mismo, que los jóvenes entiendan que nos podemos divertir de manera sana, y para eso, bueno, hacemos también el control, y por eso va a estar cortado el tránsito durante todo el sábado, y aquellos que sean los vecinos, obviamente van a tener para poder ingresar al lugar, y todo eso va a ser igual que todos los años, y queremos copiar e imitar el festejo del año pasado, que por suerte fue muy bueno, y todos los vecinos quedaron conformes.